Buenas y frías noches Vamos rumbo Aquí abajito a un restaurante Para cenar con Erickie Y con Jessy y Sophie Este Erickie lo tenía que ver porque le tengo que dar Sus tortillas que le traje Y sus frijolitos Hace frío Pues nada No sabía si traer la cámara o no pero dije Vamos a llevarla tantito Para que saluden a Erickie porque luego me reclama Porque no lo pongo en los vlogs Así es que Vamos para allá A ver enséñanos Digo hola Erickie Enséñanos que te trajimos ¿Qué trajiste? Tortilla, 22 piezas Cricoles Sopita, es que a él le gustan esas sopas No crean que es porque yo se esplaza Mirancitos Aplastados Un hot pack vacío Es la vacuna de mi hot pack, perdón Arroz de bolsa a la poblana Para que no te olvides de tus raíces Porque ya se cree muy coreano Hace rato leí nada malo Ay de eso era la mitad Ah bueno Ahorita las inscribimos Es que voy a hacer unas cositas Muchas gracias, estoy muy contento Muchas de nada Aprovecho Ahorita le dices que si te calientas una tortillita Al comando Vas a ver mis sacos de pollo con arrocito Si me puedes poner tan Tauerbir Y vamos a comer el pollo Porque él eligió este menú, no crean que yo O sea, sí amo el pollo Pero Él fue el que yo le pregunté que quería cenar Y él me dijo que esto Es que no puedo comer carne ¿Por qué tú? Bueno, sí puedo Pero como me sale en el tratamiento de la abuela Que está muy dura la carne Que me salió con eso Me cuesta crema Estás tomando la cena de mi Obama Oigan, corran porque pedimos Y nos piden, claro, con los que pedimos en el tratamiento Oigan, nosotros No, no, no Mira de acuerdo Para nosotros tenemos el agua ¿Y eso es el tonto? Con razón Erick en acción Hola, Adi Hola, Manto Hola Hola ¿Puedes hacer mis amigos? Sí ¿Puedes hacer mis amigos? Sí Porque el cocinero es mi mejor amigo De cuando yo vendía pollo Pollo, pollo, pollo ¿Me puedes poner el gorrito? ¿Qué es la poca? Maldita sea, Erick Pero me lo puedes agrozar Ya, vamos aquí al lado ¿Qué te gusta más? ¿Túson o Hollis? Son de United Creo que Hollis está más vacío Vamos a Hollis entonces Tenemos que venir a un café Porque allá estaba lleno de gente Y hacían mucho ruido Pero estos personajes Están quejando De que hace mucho frío aquí O sea, estamos Adentro Adentro de un hotel De un hotel Miren ¿Qué es esto? Oye, ya te viste en el video Del chuveje ¿Ya te viste cómo bailas? Ay Ay, sí Creo que no las había enseñado Porque, bueno, toda la semana Habían estado durmiendo Estas muchachas Mira este perro Es un gato Es un gato El café y todo Me hace frío Necesito ir a descansar Porque mañana nos vamos a ir a jugar a la nieve Y salimos a las 7 y media de la mañana Así es que eso es todo por el video Del día de hoy Miren Y nos vemos otro día ¡Ciao!